Ya de inicio, la segunda Copa de Fútbol Femenino en Barranca Bermeja, en la cual participan dos equipos en búsqueda de llevarse el primer lugar. Iniciamos la Copa Femenina la semana pasada, en la gran inauguración, donde en ese momento tenemos dos equipos participantes, el cual pues ya este fin de semana tenemos una gran jornada, el cual ya tenemos seis partidos. El día sábado tenemos un partido y el día domingo tenemos cinco partidos, el cual es donde se va a completar la primera fecha. Esos partidos son muy importantes, hay equipos de resaltar como Real Sogamoso, Cine Galopón, el Centro, bueno y los equipos de Barranca Bermeja que también son equipos muy parejos y muy buenos. El organizador de esa Copa, José Quiroga, comenta que el apoyo al evento ha sido fructífero. Invita a todas aquellas interesadas que deseen participar a que se animen y se unan a este evento deportivo. Se están jugando los días sábados, cuatro y cinco de la tarde y los días domingos desde las diez de la mañana, tenemos programaciones desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. La verdad que todavía hay cupos disponibles a aquellos equipos que quieran participar, acercarse aquí al referee para que de pronto pues retiren la planilla, se le dé el reglamento y empezar pues a jugar. La verdad que es un torneo que hasta ahora ha tenido una buena cobertura y una buena aceptación por parte de las mujeres. El torneo cuenta con su propio sistema de premiación y Quiroga comenta que todos los equipos inscritos tienen la posibilidad de llevarse el gran premio. Pues la premiación ya prácticamente está garantizada, el cual pues tenemos una bolsa de premio muy buena, al campeón se le da dinero en efectivo, trofeo, al segundo puesto también se le da dinero en efectivo, trofeo, al tercer puesto dinero en efectivo y a la valla menos vencida y goleadoras también tiene su dinero en efectivo y trofeos. De esta forma toda la población está invitada al próximo partido el sábado 20 de enero a las seis y media de la tarde en la cancha de la liga.